La potencia musical te sube la adrenalina 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 La que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Y el fuego yo vivo llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me vas apurrando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo amar Ya no puedo amar Ya no puedo amar Con esta melodía Por todo es tu fantasía Por tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo amar Ya no puedo amar Ya no puedo amar Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Llevar contigo Una noche ropa Una noche ropa Ahí va a estar tu voz Y mirar tu voz Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Llevar contigo Una noche ropa Con tremenda nota Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Me lo vas a caer, me lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cabe de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginando Me comento el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Mami, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te digas déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No sé por qué tú me niegas Yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saques Que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas No sé por qué me действительно Cuando lo hacemos a mi manera Pero tú sabes la verdad, quien te pude y contenta Habla lo que quiera, quien te va a la tropa venta Tuvo tantos villas que me da, pero la realidad Por la noche yo soy el que te calienta Yo soy el que te hace lo insumido que te gusta Tus amigas me ven las que rápido preguntan Viste como hay que aportarse de triste Tu te la salvaste, te aportiste y perdiste Tu vida en mi y en tu amigas me tocó Y en tu vida me hace falta un hombre Como yo ni en tu vida me refirí ¿Qué te parece que no lo puedes vivir? Me diga, no sé que tú me prefieres Cuando lo saco a mi manera Me dice que no lo sé, que ahí lo dejé Me dice que vas a ir a mi Me diga, no sé que tú me prefieres Cuando lo saco a mi manera Me dice que no lo sé, que ahí lo dejé Me gusta lo que indica ti Aunque sea fanci Se pone tranqui si lo hago arromantista Me gusta el sexo, en exceso, y en el proceso, me pido un beso Vicky Marti, aunque sea panty, se pone blanqui, viva con románti Me gusta el sexo, en exceso, y en el proceso, me pido un beso La nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex Yo no quiero volverte a ver, oh, la que ya tengo ahora me cierre ¿Por qué me buscas y me llamas? Ahora me tienes en tu cama A ella nunca me va a aparecer, te lo digo No, 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 no son iguales, oh, no es que ya son rivales Pero no las comparé, no, 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 no son iguales, oh, no es que ya son rivales Pero no las comparé La nueva, la nueva y la ex, mambo, la nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex, mambo, la nueva, la nueva y la ex Me enamoré de tu, me vuelvo loco pues tu Que tú te harías y tú, para yo baila tú A ti te crees el culote, ya no es un culito Se hace me confiar, se hace me bonito Pa' acariciarlo, pa' apretarlo y pa' morderlo Todo el mundo en el barrio quiere verlo Oh, yeah Me menea, me menea, me menea Para los patatas, púlelo, púlelo Pú, 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 aterra Dale, revienta al piso Dale, revienta al piso Dale, revienta al piso Que me voy erizo si no estás tú Si tú mueves tu culuco Yo me pongo loco, loco Pa' que mueva todo el coco y acabé el mongul Y si llego y no te miro, te la dico Yo me giro pa' que baile Yo solito mejor, más que nada Que nos mando pa' la calle Que empezamos el de braille Todos juntos con la palma Y acabamos en la cama Saca brillo, a la pista pa' perreo Siempre linda No hay quien no se te resista Pa' menearte como a pipa Dale, revienta al piso Que me voy erizo si no estás tú Tú, tú, tú Dale, revienta al piso Que me voy erizo si no estás tú Dale, revienta al piso Que me voy erizo si no estás tú Tú, tú, tú Dale, revienta al piso Que me voy erizo si no estás tú Pégate despacio, pepe Pégate despacio, pepe Pégate despacio No te vayas tan a prisa Pégate despacio, pepe Pégate despacio, pepe Pégate despacio Pa' 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 Tú, lo que eres una coqueta Tienes tu novio Y no lo respetas Aguanta, aguanta Como que eso está pasadito de moda Ahora Tú, lo que eres una pendeja Tienes tu novio Y te metes en reja Para perreando todo el día en la discoteca Y para concha Tienes toda la pata chueca Tú, lo que eres una pendeja Tienes tu novio Y te metes en reja Para perreando todo el día en la discoteca Y para concha Tienes toda la pata chueca Pendeja, 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 pendeja Pendeja, 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 pendeja Dale pendeja, mueve la cadera A lo acelerado, a lo acelerado, a lo acelerado Dale pendeja, 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 Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, a, un Voy a darle un, a, un Pa' que sienta el un, a, un Y de nuevo el un, a, un Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere un, a, un Voy a darle un, a, un Pa' que sienta el un, a, un Y de nuevo el un, a, un Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, a, un Voy a darle un, a, un Pa' que sienta el un, a, un Y de nuevo un, a, un Se hace la loca y por dentro está que se muere Ella quiere acción, compasión lo refiere Dime mamacita si disfruta Porque de cualquier manera a mí me gusta Iñan, mordisco hueso palpan Pepe son el pego y huelas como Superman embalao Está sudando y no hemos empezado Dime lo que quiere que nos vamos pa' otro lado Ella quiere un, a, un Voy a darle un, a, un Pa' que sienta el un, a, un Y de nuevo un, a, un Ella quiere un, a, un Voy a darle un, a, un Pa' que sienta el un, a, un Y de nuevo el un, a, un Me deja con ganarte Hey, perreo, perreo, hey, perreo, perreo, hey, perreo, perreo, hey, perreo, 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 HD Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve, slow Su movimiento de cadera es seguro, esa fe me deja con ganas de slow Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve, slow Su movimiento de cadera es seguro, esa fe me deja con ganas de slow Cuando yo la vi que es de N-O-C-O, yo no sé si ella lo N-O-T-O Yo estaba mirando su C-U-L-O, yo me odio con el G-U-S-T-O Este cuerpo de ella lo deseo, esta noche con ella lo peor se acabó Sin luz, apagando el F-O-C-O en los burritos, M-I-N-O Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve, slow Su movimiento de cadera es seguro, esa fe me deja con ganas de slow ¿Para qué volver? Si ya tengo quien me ama, ama, si ya tengo quien me ama, ama Mi garita, la fe, puede ver Si yo tengo quien me ama, ama, si yo tengo quien me ama, ama Si yo tengo quien me ama, si yo tengo quien me ama, es una princesa la que es muy herida sana Soy de nuevo tú, una malvada, guiada por Lucifer, una malviada Que ha llegado hoy de nuevo a confundirme, para que yo caiga tus armas para destruirme Pero no, pero no Si tú quieres otra vez Pero no voy a volver Ya tengo quien me ama, ya tengo quien me ama, es una princesa la que es muy herida sana Si yo tengo quien me ama, es una princesa la que es muy herida sana Me hace voces cuando vayas así, toca tu cuerpo para mí no es fácil Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Mírame, deslizate, empérate a la pared Déjame sentirme tú, quítame un trajito Quítame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú Quítate la ropa, quiero ver como te toca Y no pízate, haz lo que quieras conmigo y mátame tú Quítate la ropa, quiero ver como te toca Y no pízate, haz lo que quieras conmigo y mátame tú Baila de su amor, porque me da un fondo de rocas Y tu cuerpo me invita la acción Quítate la ropa, quiero ver como te toca Baila de su amor, porque me da un fondo de rocas Y tu cuerpo me invita la acción Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera vanidoso Baila al ritmo del mega DJ Con otra tonta como yo, con otra tonta Con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo, con otra sonza A quien le mientas como a mi quien no le importa Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Conmigo para ti mi vida es el mundo Mi fronquente Estás conmigo y me vas Y me voy a dar más yo Yo, yo, yo Que puedo por estar contigo Tú, 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 tú Eres la primera, mi vida y estoy Que me quieres amar Te quiero tanto Te amo tanto Que nada se parece a lo que siento por mí Tienes sentido Siempre conmigo Sé que me has sentido Tú, 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 tú Y con más amor Diego Ríos A pleno A pleno ¿Quién está contigo? Al poder del control mix ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? Quiero contarte que eres importante solo para mí O para mí O para mí Me quema el sufrimiento por lo que yo siento Lo que אני está contigo La luna no sé en mi alma, eres la que he soñado, tú me estás volviendo loco, me estás enamorando, con solo una mirada, y yo quedo callando. ¡Suspirata con las palmas bien arriba! ¿Cómo me gusta la noche? ¡Suspirata con las palmas bien arriba! ¡Suspirata con las palmas bien arriba! ¡Suspirata con las palmas bien arriba! El Display Interactivo ¡Suspirata con las palmas bien arriba! 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 ¡Pum, raca, pum! ¡Esto revienta! ¡Ja, ja, ja, ja! Ready, standing, go, go En el balón, en el balón En el balón, en el balón, en el balón Esa nena como baila, como bela burra Mira como se agacha la burra, mi burra De la misma la va, y ya no le importa na' Esa nena como baila, como bela burra Mira como se agacha la turra, mi esturra Y también para abajo, y ya no le importa na' Que se te vea el trajo y la caña colorá Que se saque todo, que se saque todo Que se saque todo hasta la tanca Que se saque todo, que se saque todo Que se saque todo, que se saque todo Hasta la tanca que se saque todo ¡Atención! Quien se la quiere poner Quien se la quiere poner Quien se la quiere poner A la tanca, quien se la quiere poner ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¡Los dos! ¡Abre pandilla! ¡Nene malo! ¡Cosetas de récord! ¡Ey! ¡Más alegro que la noche! ¡De la calle! ¡Ey! ¡Los Winnie! ¡El rap de los gestos! ¡Dale un brazo! ¡El foco! ¡Ana! ¡De la calle! ¡Dale! ¡Baila bien puti mami! ¡Baila bien puti! ¡Dale! ¡Que estoy loca a ti mami! ¡Estoy re loca a ti! ¡Dale! ¡Saya que puti mami! ¡Saya que puti! ¡Dale! ¡Que estoy loca a ti mami! ¡Estoy re loca a ti! ¡Dale! ¡Cuchicucho que esta noche! ¡A tu conchile! ¡Veis ser nuchis! ¡A los gronchinos! ¡Vero rico! ¡Como un bicochis! ¡Al contorcio de tu novio! ¡No lo sabes! ¡Es un truchis! ¡Si supiera que tremendo es cornuche! ¡A esa luna y me encuentras cuando le he discotecado me la aburrí! ¡Si supiera toda la cosa que se me ocurrí! ¡Dale un besito de recuerdele no se aburrí! ¡Vení con tu papurri! ¡Oh! ¡Ey! ¡Me escucho! ¡Más alegro que la noche! ¡De la calle! . . . . . . . . . Gracias por ver el video.